Tienes huesos, creo. Ah, ok. Ok, vamos a ir a ver si no cambian, ¿eh? ¿Sabes la forma? No, no, no. Entonces, ¿qué exacto hemos hecho? Esta es la luz de la luz que tomamos, pero no, 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 no. Creo que los buenos ciudadanos han tomado el problema de volver a sus propiedades, que merecen un poco de trabajo. Y es hora de hacer una introducción formal, como lo que nos dijo. Mira, estas son dos viejas viejas plantaciones. Todo lo que quiero escuchar es que se odian un poco tanto que no pueden ver el camino. Lo sé, lo he visto. Hay un chico y una chica de brazo que lleva un secreto. Bueno, bueno, ayudando. ¿Y el vodka no cambia? No estoy seguro. No parece que se involucran en la luz de la luz de la luz. Bueno, seguro que hay dinero en esta luz de la luz de la luz, si pudiéramos en el medio de la luz. ¿Y se fue a México por algún motivo? ¿Tiene alguna empresa? ¿Tiene alguna empresa? Moonshine, mi buen amigo. ¿Puedo tener una palabra con el hombre de la luz? El hombre de la luz es una señora. La señora Catherine Braithwaite. ¿Puedo hablar con ella? Quiero discutir una oportunidad de negociación. No quiero nada. No hay nada. Puede que me atrima si me atrima. Bien, bien. Ella está en la casa. Vamos a ir. Vamos a volver a andar. Vamos a ver. V você se escucha a la cara. Por favor,kon. Segui, por favor. Ok. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! 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 Para los próximos 30 minutos, las bebidas en esta barra, en esta ciudad, están completamente libres. La única regla es que tienen que bebirlos. Así que, ¡ahhh! ¡Pueda poner a la madre a trabajar! ¡No le hagas malo! Su mamá lo hizo malo. ¡No le hagas malo! ¡No le hagas malo! ¡Vamos a la barra, todos! ¡Vamos, seguidlo! ¡Vamos! ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sepa que pueda ser! ¡Nos vemos! ¡Pues que no vea! ¡Oh, qué bien! ¡No, no, que bueno! ¡Famá! ¡Famá! ¡No! ¡Eso es tan malo! ¡No te beas malo! ¡Famá! ¡No te beas malo! ¡Famá! ¡No me voy a hacer malo! ¡Ah! ¡¿Aquí estás? ¡Hey! ¡Send un grupo de aquí! ¡Vamos! ¡No por todos! ¡Oh, mi hija! ¡Está muy especial! ¡Esto es muy bueno! ¡¿Y qué es lo que está aquí?! ¡Esto es lo que está bien! ¡Cantando! ¡Cantando! ¡¿Dónde? ¡Cantando! 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 ¡Ehh! ¡Buenas tardes, chico! ¡Quietos, como el niño! ¡Ey! ¡Este es el maestro que le pagó lo que iba a comprar! ¡Cantando! No, 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 si el problema no es ese. El problema es que en su momento me empezó a llegar gente de Rusia y de... y de Ucrania y demás, ¿sabes? Y me costó mucho que no me... ¡Cantando! 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 ¡Parece! ¡Cantando! ¡Parece! ¡Cantando! ¡Cantando! la broma, porque mi grupo de amigos, yo soy muy pálido, y empezaron a decir el ruso. Entonces hice una broma interna, y durante mucho tiempo saludaba. Pues no quiero dejar aquí. No lo van a dejar, ¿no? No lo van a dejar, ¿no? ¡Pade eso! He encontrado ahí, ahí. Hay más que vienen después... Bueno, ¡lo hagas así! ¡Decirme donde encontraron! ¡Ah! ¡Ahrange a Anders Atleta! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Tuvo mucho que dijese en eso, ¿no? Quiero decir, el primer Red Dead 1 vendió bien para la época, pero era 2010. En 2010, el que vendiese un millón, había que aplaudirlo y decir, eres la hostia, joder, que grande. Y ahora, en 2024, vender un millón es, literalmente, haber perdido millones. ¿Cuánto lloraste en Red Dead 1? Es que me lo jugué siendo un niño. Bien. Con lo cual, sin decir nada de lo que ocurre, dejémoslo en que estuve jodido posiblemente una semana. Pero sin exagerar. ¿Tú ten en cuenta? El juego salió en 2010. Yo lo jugaría a lo mejor casi de salida, sí, porque lo alquilaba y demás. Y luego lo terminé comprando cuando bajó un poco a los meses. Yo tenía nueve años. ¡Gracias! ¡Gracias! sí